Mucha atención a las 8 con 27 minutos, estamos en dos coberturas importantes. Ya habíamos dicho que habían operativos en la capital o allanamientos que realiza el Ministerio Público para buscar a su puesto responsable de la muerte de cuatro aficionados en el estadio o en las afueras del Estadio Nacional previo al partido Olimpia-Motagua y fuertes operativos. Bueno, pero fuertes operativos en la capital. Ojalá que se detenga a los verdaderos responsables. Pero también hay otra noticia en la zona norte. Ahí está el periodista Ernesto Alonso Rojas. Más de 400 unidades del transporte en paro. Mucha atención a este informe de último momento. Nuevamente las empresas de transporte Impala. Estas son las empresas que viajan hacia Puerto Cortés y viceversa. Están en paro. Otra vez. ¿Por qué cree usted? Por lo mismo. Ahí, ¿verdad? Ahí murió. Ahí asesinaron hace poco un... A un pasajero. No, no. A un pasajero y a un conductor. Sí. También hoy en la mañana quemaron un bus. Quemaron una de las unidades. El bus que está quemado hoy es de la empresa Impala. En el sector de la Rivera Hernández. En el sector de la Rivera Hernández le metieron fuego a ese bus los extorsionadores, los que están cobrando el impuesto. Y, obvio, hay una paralización del transporte. Ernesto Alonso Rojas está en el lugar. Voy contigo. Último momento. Gracias compañeros en los estudios. Televidente Diablo, como habla el canal del balance de las noticias, se paraliza la empresa de transporte Impala aquí en San Pedro Sula. Estamos aquí en la gran terminal de buses porque los dueños no quieren pagar el impuesto de guerra. Para oiga bien, Don Eduardo y televidentes en todo el país, porque los dueños no quieren pagar el impuesto de guerra y andan arriesgando sus vidas. Motoristas y ayudantes han tomado la determinación de parar, prácticamente dejar de brindar el servicio de unas 200 unidades. Vamos a ir a hablar acá con ellos porque ellos quieren hablar aquí en el periodismo activo, demostrativo, televidentes en todo el país. Aquí en la gran central, mire, la gran central de buses, paralizado todo el transporte aquí en este momento porque los dueños no quieren pagar el impuesto de guerra. Así es, y han tomado la determinación de no circular en este momento. Yo sé que no quieren dar la cara en este momento. No están laborando, no están, no están, no están, no están laborando en este momento, amigo. No, no, no estamos laborando. Toda la empresa Impala. Vaya, toda la empresa, eh. Dicen que corren mucho riesgo sus vidas, ustedes ayudantes, motoristas, y los dueños no quieren pagar el impuesto de guerra. No, es que los dueños los cobran 50 por cada unidad y no pagan ese dinero ellos, pues, diario cobran 50 por cada carro para la extorsión. Sí. Y no entregan el dinero, pues. ¿Están guardando todas las unidades? Sí, la verdad la mayoría están paradas aquí. Me decía un compañero tuyo que son aproximadamente unas 200 unidades que están ya fuera de servicio en este momento de la empresa Transporte Impala. Sí, así es, directo y parando, acá hay 200 unidades. Y es a raíz de un bus que quemaron esta madrugada también, ¿verdad? Sí, a raíz de eso estamos más atemorizados nosotros porque los viejos... Obviamente sus vidas andan en un... corren un peligro, un riesgo grande y ustedes andan en un hilito a sus vidas. Sí, así es, todos los días aquí arriesgamos nuestro pellejo, pues, y los dueños nos hacen irresponsables, pero ni de la tabul cuando los matan, pues. O sea que los dueños se hacen hasta los locos cuando a ustedes les pasa algo. Vaya, así es, lo que exigen ellos es su tarifa nomás y de ahí los choferes y los ayudantes no valemos nada aquí en Impala, pues, la verdad. Bueno, muchas gracias. Mira el testimonio de un ayudante del transporte de la empresa Impala. ¿Usted también trabaja aquí en Impala, amigo? Bueno, esa es la situación. ¿Están prácticamente paralizados en este momento? Todas las unidades, todas las unidades. Todas, de la Impala. Solo el rol de corteja que está viniendo y estiriendo, y ahí los de San Pedro están parados todos. Dice un compañero tuyo que los dueños no les paran bolas a ustedes cuando les pasa algo. Así es, no miren cuántos han matado y siguen trabajando ahí, a ver qué pajaraje, con el dinero no se sabe, para dónde agarra el dinero. Unas 200 unidades en este momento me dicen que están paralizadas ya prácticamente, este día. Por ahí, sí, cuando es como uno encuentra buje trabajando. Lo mejor el rol de corteja es que vienen y están yendo, pero están parando también allá. Bueno, muchas gracias. El testimonio de uno de los ayudantes y motoristas televidentes en todo el país, don Eduardo Dora Carolina, Cecia, televidente Pablo Gerardo Matamoros, se ha paralizado el transporte Impala en San Pedro Dura, porque los dueños solo les interesa el billete y no les interesa las vidas de estos hondureños, tanto de ayudantes como de motoristas, con el niño en cámaras, aquí desde la Gran Central Metropolitana, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.